Bienvenidos a otro videoblog. Hay mundos dentro de mundos que existen simultáneamente, todos vinculados entre sí, y algunos podemos percibirlos con los limitados sentidos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Pero la realidad es que las diferentes dimensiones de la existencia no son tan obvias o tan simple como nos gustaría pensar. Más allá de nuestra realidad percibida, hay un mundo o mundos y realidades alternas de diferentes tamaños y formas. Mucho depende del observador y del momento presente de la observación. La mayoría solo observa una sombra, una imagen de cómo son realmente las cosas, o una pista de cómo podrían ser. Por eso es nuestro trabajo, entonces, eliminar el ruido, el humo, la neblina, para ver el todo como verdaderamente es, a través de una percepción aguda, sobria y bien entrenada. Porque la percepción sucede todo el tiempo, consciente e inconscientemente. Entonces, el problema fundamental es que no somos conscientes de todo el alcance y el poder de nuestra percepción, o no la entrenamos y no la fomentamos. Una comprensión más allá de los sentidos. Eso es nuestra percepción, tanto interna como externa. Y estudiar la percepción nos ayuda a desentreñar los misterios de uno, de uno mismo, y a su vez, los misterios del universo o del cosmos. Porque como es afuera, es adentro. Como es por dentro, es afuera. Así que, hay que estudiar sobre nuestra percepción. Hay que fomentarla y cultivarla. Para descubrir los mundos dentro de los mundos. Este es el mensaje de hoy. Gracias por escucharme. Sé la mejor versión de ti mismo. Y omete otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!